El circuito de Misano denominado Marco Simoncelli es un circuito corto de 4 km, tiene el doble de curvas a derecha que izquierda, son 11 curvas a derecha frente a 5 de izquierda, tiene una forma de ballesta y justo en esa punta hay el curvone, es una curva rapidísima de quinta, se traza a unos 200 km por hora, la punta máxima de este circuito no llega a los 300 km, en ese curvone ahí realmente se desgasta mucho el flanco derecho del neumático, el circuito en sí no es muy complicado, tiene un trazado que no es muy abrasivo, pero suele gustar a los pilotos, se ha trabajado mucho en la seguridad y en ese sentido pues ha mejorado muchísimo Misano. Bien, estamos en una parte importante del mundial, ya estamos en esta tercera parte y hemos pasado el ecuador, muchos pilotos ya podrían decir el campeonato del mundo, queda poco entonces es importante saber puntuar, obviamente el físico después de tantas carreras un piloto ya lo ha cogido y ahora quizás más de más psicológico de saber dosificarse y aguantar esa presión que muchos pues la están padeciendo. En las tres categorías yo creo que tenemos la opción esa de poder ganar el campeonato, pero hay que utilizar pues todos los sentidos y en un momento dado pues saber acabar. Bueno, cada vez vemos más pilotos jóvenes en el mundial, esto es una muestra de que vienen de campeonatos como el CEF, pilotos con 16 años que ya están en el mundial y consejos que disfruten, que se lo pasen bien, que no vayan a buscar grandes resultados ya que tendrán tiempo de luchar, de aprender y disfrutar del mundo de las carreras. Para un piloto joven y no tan joven es importante tener un buen entorno, rodearse de un equipo profesional tanto a nivel técnico, mecánico como físico y ahí es donde uno mismo debe de escoger un poco qué camino se encuentra mejor, ya que luego pues encima de la moto si tú sales animado y tranquilo pues los resultados salen mucho mejor.